Hola, yo soy Esther Morales y te estoy hablando desde Caracas, Venezuela, aquí en mi oficina, que tiene un pequeño gimnasio, tiene un Orbi 3, y te voy a contar por qué he decidido hacer ejercicios. Ayer estaba ayudando a mi mamá en los quehaceres de la casa, y teníamos el televisor de la cocina encendido, y estaban pasando la película La Fraternidad, donde trabajan Janina y Juliet. Y la escena que me llamó la atención fue cuando el protagonista tiene que disparar al blanco, pero tiene un cerdo atravesado, un cerdo muerto, atravesado entre el blanco y él. Y la bala tiene que bordear el cerdo y dar en el blanco. Por supuesto cuando hace el primer tiro, pues falla, y él dice que no puede. Y viene Angelina y Juliet, y se atraviesa entre el blanco, el cerdo, ella, y el protagonista. El protagonista la ve, pero en ese instante, antes de contarte qué hace el protagonista, en ese instante hay una escena, un close-up de Angelina, y yo me quedo mirándole y yo digo, wow, esta mujer es hermosa. Y le hace un close-up y un paneo completo, y digo, wow, yo quiero tener el cuerpo de Angelina y Juliet, yo quiero tener esa misma figura. Y tú te podrás regir. Pero lo dije muy en serio. Lo dije, yo puedo hacer una rutina de ejercicio, si puedo cuidar mi alimentación, y quizás llegar, no aparecerme, ni ser exacto, pero sí algo similar que me haga sentir a mí bien. Bien, ¿qué te quiero decir? En ese momento tomé una decisión y la sentí muy seria, y por eso hoy estoy haciendo ejercicio. Eso es lo primero en esta situación de la película. Pero lo segundo, más importante todavía, es que el protagonista toma la decisión, y a pesar que le dice que ella está loca por haberse atravesado, toma la decisión, se da para atrás y toma un impulso, y dispara y logra que la bala apenas roce el cabello de Angelina y den el blanco que está atrás. Determinación, confianza, decisión. ¿Qué estás esperando tú para empezar a trabajar en tu fortuna? ¿Qué estás esperando tú para trabajar en tu negocio de internet y empezar a generar un ingreso que transforme tu vida? Si estás viendo este video, en mi blog, abajo hay un botón en donde yo te puedo guiar, puedo ser tu compañera, puedo ser tu apoyo para que tus estrategias de mercadotecnia sean efectivas. Si estás viendo este video en el canal de YouTube, entonces suscríbete a mi canal, y así podrás enterarte de cada uno de los videos que subo con estrategias o con experiencia. Toma la decisión, hazlo ya, no esperes para después, porque hoy tú puedes construir tu fortuna. Yo soy Esther Morales y te estoy hablando desde Caracas, Venezuela, aquí en mi oficina. Voy a seguir haciendo ejercicio. Chao.